¡Suscríbete al canal! Y que sigue colaborando con nosotros. Recuerden que todo donde coloquemos nuestro cursor y aparezca una manita, tiene hipervínculos. Son los libros de texto, gratuitos. Y aquí nos redirecciona a su página de Facebook de la doctora Ana Isabel y todas las asignaturas. Por ejemplo, en el caso de español, le vamos a dar permitir y nos va a redireccionar a un PDF. PDF es este donde viene información acerca de las obras de teatro y que nosotros podemos descargarlas y compartirlas. Además de eso, aquí en esta computadora tenemos un video de YouTube al cual le vamos a dar clic y le damos permitir. Y nos va a redireccionar a YouTube donde está un video de cómo hacer una obra de teatro, qué es una obra de teatro y las características del guión teatral. Y además de eso, hay otros materiales de cada una de las asignaturas. Por lo tanto, en la descripción del video les dejaré el enlace para que descarguen ustedes este archivo y lo puedan compartir con sus alumnos o con sus compañeros maestros. Agradecemos nuevamente a la doctora Ana Isabel Vázquez Domínguez por seguir colaborando con nosotros en la elaboración de aulas virtuales.